Esta es la reacción de Julieta Poggio que sorprendió a todo el mundo con las fotos de Marco Ginocchio. ¿Pasará algo? Hey, aquí Wacha con Facha y bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar este video, te pido que lees un like, porfí, solo te cuesta un segundo hacerlo, dale. Y esta vez, hazlo simplemente por Marco Ginocchio y las fotos que acaba de sacar con Ricky Sarkani, que es un diseñador también de Argentina. Por supuesto, sabemos que el primo es recontramodelo, además de ser muy guapo específicamente. Y obviamente está haciendo muchos trabajos, además de modelaje y el tema de promocionar marcas. Es lo que más le está llamando últimamente muchos proveedores, empresas de marcas importantes. Y acá es un ejemplo, Ricky Sarkani, un diseñador, en este caso, zapatillas. Pero eso no es lo importante, además que lo está rompiendo el primo, sino que Julieta Poggio, que es la persona con la que más creo que lo shippean, Marc Gulli, se llama el ship. Obviamente ya lo debes haber escuchado. Sí, Julieta Poggio reaccionó a estas fotos que le hicieron Marcos por parte de la marca Ricky Sarkani. Para esto, Ricky Sarkani ya ha obviamente colaborado con nuestra queridísima Julieta Poggio. Ha hecho también bastantes fotos, ya que ambos son modelos, tanto Juli como Marcos. Marcos igual más modelo, Juli es más del tema de la actuación, se va más por esa rama. Pero ambos igual han colaborado con Ricky Sarkani, así como lo escuchas. Y obviamente, ¿qué ha pasado? Julieta Poggio ha dado like a las fotos de Ricky Sarkani con Marcos, en donde solo está Marcos. Y obviamente los fans de Marcos y Julieta de Marc Gulli, de grande hermano, este fandom que conoce obviamente a estos dos y los apoya un montón. Se volvieron loquísimas porque empezaron a decir por las redes sociales, dale, Julieta, marcando territorio, entre muchas otras cosas súper graciosas. Pero comenta abajo en la cajita de comentarios, me da demasiada curiosidad saber tu opinión sobre si crees que Marc Gulli en algún momento se va a hacer realidad o no. Crees que Marcos y Julieta podrían tener una relación a futuro, o simplemente van a ser primos o amigos. Comenta abajo. Y obviamente comenta porque te estoy dando muchos corazoncitos. Suscríbete, activa la campanita si es que no te quieres perder de nada. Te recomiendo que lo hagas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!